La eternidad comienza hoy, si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Visión Global Radio presenta el matinal para jóvenes, Carácter, del autor Víctor Armenteros, en la voz de José Manuel Pity. El comodín de la fe. Génesis 15.6 dice, Hoy es el momento de encontrarse con Jesús. No importa tanto tu estresa al caminar como el sentido hacia el que vas. Visión Global Radio presentó el matinal para jóvenes, Carácter, ser como Jesús y disfrutar de la eternidad.